Preservar y proteger nuestros tesoros naturales solo se logra con tres cosas. Trabajo, trabajo y más trabajo. Por eso hemos asumido el compromiso de restaurar nuestras cuencas hidrográficas y de recuperar más de 700 mil tareas de bosques a través de los proyectos agroforestales de la Presidencia. Un programa sin precedentes en nuestro país. Además, trabajamos junto a ti para cuidar nuestras especies amenazadas, preservar la diversidad de nuestros ecosistemas y asegurar nuestras zonas protegidas. Solo un gobierno que trabaja incansablemente construye futuro. Solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana. Con la gente y para la gente.